Estoy parando por ustedes. Coño. Coño. Listo. No, ya, ya, ya. Ya. No podemos ser dominicanos. Pero si lo sabes, ¿sabes que sí? Tenemos cámara nueva. Ojo, gracias a la gente del Patreon. A la gente que compró la merch. A la gente que... Nuestro patrocinante. A la gente que fue para los shows. Tenemos Coca-Cola, McDonald's, Apple. Herbalife. Heineken. Herbalife. También Amway, que los mencionamos en el episodio pasado. Cococete. Cococete. Por favor, Cococete desde el inicio. ¿A quién más? A Orangután. A Orangután. También. Y Serroguen. También nos pasó. Bueno, Glú, por supuesto. Y Kiocomacario también. Todos nuestros patrocinantes. Vamos a montar aquí una lona con todo eso. Para la gente, hay gente. Hay gente que pregunta, mire, ¿qué pasó? Que esto está aquí como muy vacío. Bueno, mándenos cosas. Pá, y la guinamos. Exacto. Pero pasa, buen gusto. Porque la gente que me dice que esto está vacío no tiene buen gusto. Seguí contigo y te lo he dicho. Mira, tú sabes que estoy muy musical últimamente. Ajá. Ayer. Yo no puedo hacer nada sin música. Ayer puse un playlist. Ya, 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 pa. Bueno, tenemos en nueva cámara, no micrófono. Se me ven los bigotes, pa. Me grito. Ajá. Me dijeron. Ajá. Puse. Ya tengo manos ahí. Sí, mire, cómo saben. Porque el cobro se le va a sacar a Liza. Ya no se me va a ver la cara a Liza. Puse un playlist de música así, random. Ajá. Y me salieron un poco de canciones. Principio de los 2000, Mediablo 2000, Britney, Beyoncé. Coño, qué Britney, coño. Tocamos el tema de la semana pasada. Maldito juez. Maldito. Te mantejo del pongo de mi entraña o de mis vísceras. No me acuerdo. Vísceras, vísceras. De mis vísceras. Maldito juez Vale. Y a este pana, a Bill Cosby. Maldito papá también. No, maldito Bill Cosby. Bueno, sí, pero ¿qué fue lo que pasó con Bill Cosby? Y que hubo una noticia ahí. Lo absolvieron, creo. ¿Sí? No sé si lo absolvieron, pero lo mandaron para su casa. No joda. Pero eso no está. Qué papota, güey. Bueno, tú sabes que me di cuenta. ¿Qué está pasando? Mira cómo cambió el tema así. Tú sabes que me di cuenta que todas las canciones de esa época tienen una coreografía igual. ¿Cuál? All the single lady. All the single lady. All the single lady. Y de repente hace así con las manitas. All the single lady. Todas, todas, todas. Todas. Todas tienen este movimiento. Oye, no me hago cuenta. Yo no había mucho, yo no había mucha música ni mucho video en ese entonces. Nada más, nada más de Britney. Víos, es tremenda. Y yo no sé, me encanta. Bueno, empezamos. Bienvenido a La Bala Fría. Bueno, me olvidé que era lo que yo iba a decir. Jacka, Jacka, Jacka. ¿Otra vez? Jacka. Vale. Hi, World of La Bala Fría. And this is Jacka. Hola. Coño, métele un intro ahí a Jacka. La musiquita está clara en ti. Móname la musiquita. Listo. Excelente. Me encantaba Jacka. Coño, veríamos. De esa mierda nos doñamos de eso porque ya Jacka no lo estaba haciendo. Vamos a hablar. Yo estoy seguro que yo le quiero uno de ese bicho y me responde. Seguro. Voy a hacer la prueba. Igual que se roguen. ¿Pero a cuál? Hay que escoger a uno que no sea a Johnny Knoxville. No, a Steve tampoco. Ni a Weeman. A menos. A Van. Pero de repente el gordo me responde. No, yo creo que a Van. Porque está solo. Purecito. Está solo. Está solo, purecito. De nuestra audiencia, ¿cuántas personas entenderán la referencia de Jackas? Marico. Bastante. Yo digo que sí, güey. O sea, que yo tengo una franela de Jackas y yo voy con eso para la universidad y nadie me dice, wow, Jackas. Pero yo... También es medio pendejo decir, wow, Jackas. Pero me lo han hecho. ¿Sí? Claro. Bien pendejo. Sí. Como cuando yo se hago manejar la bicicleta y los ciclistas se saludan. Marico, eso es ley. Ciclista que se ve, ciclista que se llena los ojos y se saluda. Upa. Así, tú estás así, mamá. Pero no es como algo neurótico. Y pasa ciclista, y ciclista. Y ciclista, ay. Ay. Y entonces yo cuando veo ciclista, yo llamo por el piso. ¿Qué lo vas a hacer? Yo no llamo a saludar a nadie porque es ciclista. Es con la gente que tiene un fiesto y pasa alguien con fiestas. Pim, pim, pim. ¿Papá qué es esto, chico? ¿Qué estamos haciendo? Coño, papá. Coño, papá. No, mi papá. Coño, papá. Si vemos fiestas por ahí. Mucho fiesta ahí en... Demasiado fiestas, demasiado yari, demasiado twingo. Sí. Demasiado fiatuno. Bueno, pero el fiatuno es como un patrimonio. ¿Tú tenías noticias hoy? Yo tenía una noticia, pero no sé si es real. Pero el hecho de que haya pasado me dio risa. Me dio risa, el chico que me hacía dar risa. Pero no me dio risa. Me dijeron, mira, esta vaina que pasó, me dijeron la vaina y me reí. Y vi la noticia. ¿Qué sería? En Bolivia. Ok. Ya, es mentira. Hormigas se comen a un enano. Marico. Es una loquera. Es mucho que comentar la vaina. Pero es que es verdad. Ya no me interesó nunca, si es verdad. Yo me quedo con el evento. Marico. Hormigas se comen a un enano. Marico. ¿Qué hormigas tan hija de puta que se comen a un enano? Bueno, pero ya va. Lo que es cierto es que tengo que tener cuidado en la calle. Pero, ¿qué tan muerto o rascado o desmayado tiene que estar para no? Date cuenta que las hormigas te están comiendo. No sé, Marico. Bueno, no, tampoco son muy buenos corriendo. Entonces a lo mejor metió el pie en un nido de hormigas. Hablando de correr, ¿tú sabes qué pasó? Colmena, ¿cuál es la hormiga? Colmena vale. ¿Sí? Menos de hormigas. Nido. No sé. ¿Sabes qué pasó ayer? ¿Qué estaba hablando de correr? ¿Sabes qué pasó ayer? Ya son fieles. Una corredora de pista americana que iba para las olimpiadas. Ajá. Creo que se llama Sha'Carri Richardson. Creo que se llama. Sha'Carri. 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 Le hicieron un doping positivo para marihuanita. ¿Pero ese es doping? Doping. ¿La marihuanita es un doping? Y por lo visto están considerando no dejarla ir a las olimpiadas. Y llamaron a una autoridad en el asunto. Snoop Dogg. Ajá. Y Snoop Dogg dijo. Pero ya el comité olímpico llamó Snoop Dogg. No. La gente de la noticia. Y llamaron a Snoop Dogg. Y que miren Snoop Dogg. ¿Qué opinas tú de esto? Snoop Dogg. Ay. Déjenla. Pero ¿qué es eso? Usain Bolt no. Vale que Usain Bolt. Claro. Jamaiquino. No. Fuma su marihuanita. Usain pone historias. Y Sha'Carri dijo así como. Coño. ¿Tú sabes qué? Es que mi mamá se murió hace poco. Y esa es la que yo uso para... Para la depresión. Ahora. No te quiero juzgar a Sha'Carri. Que seguramente nos estás viendo. Pero... Bueno. Yo estoy seguro que tú fuma tu marihuanita porque quieres y ya. Sha'Carri. Where are with you? No tienes que mentir. Pero exacto. Te apoyamos. Where are with you? Fuck. Comité Olímpico. Comité Olímpico. No vamos a participar en la Olimpíada de los podcasts. Ya no. Pero esas serían paradas olímpicas. Marigo, se acerca la Olimpíada. Yo tengo una emoción. Mira. Gente que se pone brava con todo. Como nosotros. ¿Sabe qué es eso? Un red flag. Coño. Ya conté más de una. A ver. Esto pasó la semana pasada. Chiza. Reinaldo monto una historia. Reinaldo es de las ideas aquí. Él es el relatador. Yo soy el comentarista. Y nada más. Una vaina de red flag. Y monta la historia. Y la gente empezó a comentar su red flag. Yo puse uno. Que lo voy a hacer ahorita aquí. Dilo conmé. ¿Cuál le paga? Que le guste guaco. Si le gusta guaco. Le puede gustar guaco, pero no. Pero fan de guaco. Si pagó para ver el show de guaco online. No corra. Tú sabes que me metí en Twitter. Me metí en Twitter. Pues tú escribes en Twitter. Red flag. Ajá. Y tienes probablemente meses de lectura. Bueno, te acuerdo. En Twitter uno pone una palabra y te sale toda mierda. Claro, claro. Cuando me salió la vaina del squirt. Eso no salió en el episodio. ¿No salió en el episodio? No salió. Coño. Pero tú sabes que nosotros tenemos la magia de la post, bro. Bueno. Material escondido. Claro, para el pecho. Escribí squirt. Marico, la cantidad de chamas. Diciendo que mi primer es queer. Es impresionante. Que la felicitamos. A la que hicimos su primer es queer también. Oye, por favor. Felicidades. Mira. Pero me puse a ver muchas cosas. Que gente dice. No, que le guste élite. Es un red flag. Y yo estaba pensando. Pero ¿por qué eso tiene que ser un red flag? Yo soy un red flag entonces. Yo no he visto élite. No he visto un segundo de élite. Te lo prometo. Lo único que he visto son memes. A mí me gusta élite. Pero. A mí me gusta mi novela. Pero tú ves élite. Y tú estás aquí sentado conmigo hablando. Y somos amigos. Bueno, pero. No pasa nada. Es que hay como muy. Hay muchos red flags que son muy específicos. Exacto. Muy bueno que lo tocaste. Hay red flags que. El de Huaco es un red flag muy bien. Exacto. Hay red flags personales y generales. Hay generales. Por ejemplo, generales. Lo pensé hoy cuando estaba. Generales. Ajá. Que los dos por acá. Que lo vi mucho también. Gente que trata mal al personal de atención al cliente, de servicio. Coño, sí. Hay mesoneros, conserjes, esas cosas que lo tratan así como. La gente que dice. No, yo no le agradezco porque ese es su trabajo. Mira. Sopenco. Sopenque. Alcornoque. Mira, Sopenque. Alcornoque es inclusivo. Me encanta Alcornoque lo que he usado. Alcornoque. Mamagüeve. Coño de tu madre. Chamo, a la gracia. ¿Qué te cuesta a la gracia, vale? No, porque este es su trabajo. Te la ahogas. Ajá, yo tengo uno general. A ver. Que todos sus novios. Fueron cachos. ¿Sabes que tiene un novio? Monta cacho. Deja el otro. Mira, pero eso no es un. O sea, que hace como una cadena. Claro. Eso ya no es un red flag. Eso es una ceremonia olímpica. Y tocó. Claro. Una marcha Chávez. ¿Y tú no te das cuenta? O sea. Eso es una marcha Chávez. Y te dicen, no, no, pero es que conmigo es diferente. Es que conmigo es diferente. Mira, papá. Yo he visto mucho esa vaina de que montan cachos y después andan con la gente que montó cachos. Y mira, compadre, usted va para eso. ¿Sabes qué? Aquí me estoy acordando. Una vez que tú me regañaste, pues no leí la gracia a un mesero. Y eso fue hace años. Bien hecho que te regañé. ¿Como siete años? Porque tú no leí de la gracia. ¿Dónde estábamos nosotros que habíamos pasado? Estábamos unos quince años. Es que me acuerdo. Ah, sí. Estábamos unos quince años y yo estaba así. Unos quince años con meseros. Ah, bueno. Yo estaba bien. Yo estaba bonesano. Sí, sí, claro. Porque los quince años lo que tuve bonesano fueron... Y yo estaba así, mandando pin. Y llegó un mesero y me dejó algo aquí en la mesa. Y yo estoy aquí. Y el tipo se fue ahí tal y siguió trabajando y yo aquí. Y el tipo, ¿tú no leí de la gracia? Y yo, ¿qué? No, tú eres un odioso. Yo ni me di cuenta que me habían dejado eso ahí. Tú me regañaste. Me quedé regañado, pero me tomé. Ay, no, man. Pero regañado. Sí, bueno. Mira, así ahora sí lo que caló hasta el día de hoy. Me acuerdo. No quería tu agradecimiento. Me acuerdo, es verdad. Ese señor capaz es mesero en Perú ahorita y no se acuerda. Marico, yo me he hecho panas de mesero en quince años. Claro. Es que eso hay que tener los meseros de confianza. Claro, sí. Hubo unos quince años que yo fui con el primo que siempre nombro. Te quiero mucho. Yo viendo para allá cuando estaba en la cámara antes, ¿no? Ahora es aquí. Primo, te quiero mucho. Fuimos para esos quince años. Te lo aseguro que jodimos más que la quinceanera. Te lo sé. Hicimos desastre. Bueno, pero es que yo no creo que ninguna quinceañera joda más. Bueno, jodimos más que los amigos de la quinceañera. Ok. Nosotros estábamos medio coleados porque es como que la prima de la prima no sé qué. Entonces, el laxo, la vaina de la conexión era él y él me dijo a mí. Entonces, yo estaba coleado y coleado y coleado y coleado. La mamá de la mamá de la mamá. Mamá, weón, jodimos más que la quinceañera. Mucho más. Y entonces pasó un mesero, mamá, weón. ¿Quieren whisky? Nosotros, oye, sí. A nosotros nos gustaba tomar. Hasta dos. Un whiskycito, sí, tal. El bicho nunca apareció. Llegó uno con una sangría. No, jodimos. ¿Cómo castigamos esa sangría? La tomábamos así. Para que pegara. Y después, al final de la noche, ese bicho fue nuestro pan. Mira, vamos a ver. Esto también lo mencionaron mucho. Los exeses. ¿De quiénes son los exes? Bueno, aquí me pusieron, por ejemplo, los exes. Y no dijeron más nada. Los exes son hombres flag. O sea, tú tienes que casarte con una persona toda tu vida. Tienen un novio y ya. Bueno, bueno, pueden ser también los exes, verga. Si tu novio... Pero la persona que está... Ah, bueno. La calidad de ex. Claro. Me imagino que será eso. Si tú en Tocorón... O sea, es como la gente que no llega virgen al matrimonio. Coño, un llamado. ¿Qué es lo que la gente que tira antes del matrimonio? ¿Qué es lo que la gente que tira antes del matrimonio? ¿Ustedes no respetan a la iglesia? Eso es una vaina que yo no entiendo. Me desligo totalmente. Me parece de mal gusto. Por favor, imagínate tú llegar a tu noche. Yo lo respeto. Yo lo respeto. Pero no lo comparto. No lo respeto. Yo no lo puedo respetar. Imagínate tú. ¿Qué es eso? ¿Qué es para chatar? Eso, red flag. Está jugando fútbol. Los chamos allá abajo. Bueno, nosotros apoyamos aquí el deporte. Esas son las cosas que pasan aquí. Vamos a tener que... Los exes. Vamos a dejar de tener que pagar cámara y equipo y comprar un estudio. Para un estudio. Pero la persona que está abajo puso algo bastante más claro. Me habló de su ex mil horas. Primero, contó las horas. Bastante. ¿Tú sabes lo que son mil horas? ¿Pero ahora ha sido en una sola tanda o en peajito? No, pero yo me imagino que tú sabes que mi ex... A mi ex le encantaba élite. Yo no veo élite porque a mi ex le encantaba élite. ¿Sabes qué le gusta a mi ex? Guaco. No, me gusta guaco y élite. No, compadre. No, pero es verdad, es raro que te estén hablando de ex. Me ha pasado que por llamada, tipo, me cuentan experiencias y ya. Pero es que yo creo que depende de la calidad del cuento. También depende de la calidad del cuento. Si es un cuento bueno, se aprecia. Claro. Pero así como, no, yo con mi ex fui para Morrocó y la pasamos excelente. Es como, oye, no me interesa. ¿Tú sabes quiénes me aman a mí? Los suegros, los papás de mi ex. Yo todavía los veo. ¿Qué me importa? Oye, bueno. David, por favor, cierra la puerta ahí. Sí, porque esos chamos no. Los deportistas. Tienes razón, tienes razón. ¿Qué? Los deportistas no. Chamos. Por Dios. Llego al próximo. Mira. Prueba de sonido. ¿Sabes qué? Y con una fotito aquí de agua. Vamos a tener que poner una Gómez Pum, una cuestión. Y un José Gregorio Hernández aquí. Parado. Pero parado. Así como la de los, 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 no se llama esta gente, la de las pulseritas. Como los santeros. Te ponen así una estatua así grandotota de. La gente de las pulseritas. Bueno, está bien, no se ofenda. José Gregorio, y no tienen antes del matrimonio. Carajo, se acabó. Estamos en el podcast católico. Que por cierto, este podcast iba a tener el nombre católico. ¿Cómo era que se iba a llamar? El Santo Podcast. El Santo Podcast, pero ya existe. Ustedes, las mujeres del Santo Podcast, creo que están en México. Nos jodieron. Ay, sí. Ya no hay más gente que ustedes. Desconozco. Ajá. Aquí hubo una persona que lanzó tres seguidas. Coño. Y las tres me salpicaron. ¿Qué es? Que se ha merreinado. Que se ha dejado un bigote. Que se ha dejado un bigote feo. Cuando no saben comer. Pero, tipo un perro pura papa. Coño. El pana es un buen reflaco. Ay, también pura papa. Muy pura papa. Bueno, pero tú sabes que yo soy, es verdad, yo soy delicado para comer. Soy parquito para eso. Pero, si a mí me lo sirven, ya yo me lo tengo que comer después. Me explico. No es que, si me dicen, ¿le he hecho tallos? No, no le he hecho. Ok, ya. Pero si me lo sirven, bueno, ya está. Así fue como, yo empecé a comer vaina. Me servían y yo, ya está. Unas carabotas, yo no comía carabotas. Ahorita sí comía carabotas. Qué cheta abusadora. ¿Qué más? Sotó tres seguidas. Olores chimbo. Que te salpica, coño. ¿Para qué tú te lanzas el paso? Entre paréntesis. Mal aliento coma tufo. No es un secreto para nadie que yo antes, antes, sufría de... Así como yo era gordo. Muchos mal alientos. Muchos mal alientos es. ¿Mal aliento? Mal aliento no, mal olor. Tufo. Sí, de dónde es el sobaco, violín. Violín, violín. El popular violín. ¿Mal aliento no, pues? No, mal aliento nunca yo... Gracias. Lo que sé que nos hemos besado. No tenía mal aliento. Rico siempre. ¿Sabes qué? Esto es un consejo para todas esas personas que siempre huelen mal. No suban los brazos. Cada vez que ustedes me ven por a mí en la calle, yo siempre tengo un bolso encima. Pues yo tengo un plan de contingencia. Siempre. Un ti. Siempre. Pero yo tengo lo que las señoras... La demográfica de 50 plus llama un neceser. Un neceser. Claro que sí. Usted es un neceser. Usted mete. Hay gente que tiene neceser de cagada. Claro, también. Hay gente que tiene neceser. Pero es que tú en tu neceser, bueno, puedes llevar tu papel toalé, puedes llevar tu desodorante, llevar los guaypi, llevar... Se pilló y diente. Hasta un perfume. Yo llevo hasta un afeitador. Uno nunca sabe. ¿Un afeitador? Ahora, de repente, mira, de repente yo estoy así en la calle, yo estoy así como estoy ahorita, y digo, oye, esto. Voy a salir. Claro, yo esto lo puedo hacer ahorita porque estoy payaseando, pero de repente yo necesito... Eso te lo afecta rapidísimo, eso es lo bueno de ese viejote de mierda. Te la hace tres. Gua, 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 listo. Mira, una vez yo estaba en la universidad. Ajá. Un lugar donde... ¿Cuál es tu universidad? U, U, UCB. ¿Qué pasó en la UCB esta semana? Bueno, vale, estamos con ustedes, gente de Estudio Político, todos nosotros los UCBistas, estamos muy consternados por la situación. Y aunque me hayan negado la entrada. No voy a hacer chiste de eso. No voy a hacer chiste de eso. ¿Los hago después? Pues la semana que viene los hago, cuando ya resuelvan. Cuando resuelvan, oye, no lo vas a hacer, no vas a hacer los chistes. Ahí está el chiste. No vas a hacer los chistes, papá, papá, no. Bueno, en el lugar donde nosotros más estábamos siempre, que era una zona donde había unas mesas, una sillita, chamo. Un día llegamos una mañana, ocho de la mañana. Nos vamos a sentar, hablamos en la silla así para sentarnos. Dos afeitadoras en una de las sillas. ¿Dos afeitadoras? ¿Y era del mismo color? Ya, ¿qué pasó ahí? Ah, no, nada. ¿Pasó dónde? No, pues yo dije, nada, se les vino el balón para acá y nos fregamos. O sea, esas son las cosas que pasan con los deportistas. No, porque entonces hay que ir, tú sabes. Exploge ahí, te sé lo otro. Gente sin conversación. Ajá. Gente sin... Gente le quería alcanzar la... Sí, le quería tocar la bola. Gente le quería alcanzar, aquí está. Picado todo el... Ah, bueno, está bien. Dale, güey. Está bien, está bien. Gente sin conversación. Sí, 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 también red flag. Bueno, eso también es como muy... ¿Tú sabes qué es un red flag? Bueno, creo que para muchas personas, pero para mí es específico. Que yo digo... Esto yo no... Gente con... Que no tienen sentido el humor. Gente que no entiende un chiste. Con llevales. Gente que no sepa procesar un chiste. Pues sí. Mira, porque uno es feo. Uno es feo, uno es enano. Uno lo que tiene es eso. Ese es el arma de uno. Dice uno. Bueno. Dice uno que es el arma de uno. Y si encima no te lo van a dejar llevar... Imagínate. Ah, bueno. Está bien. Dífregado. Dame tres red flags tuyos personales, personales. Que no tenga sentido el humor. Ajá. Una persona... Esto es en general. Para amistades, para relaciones, para lo que sea. Porque hay varios tipos de red flags. Eso lo vamos a tocar también. Pero no hay red flags así que más hay que sea mentirosa. No, 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 no. Una persona así que tú apenas estés conociendo, ya empieza a hablar mal de otras personas. Uy, importantísimo. A mí eso me... Yo es como... Importantísimo. Y otra cosa. Gente así que tú no le sepa... Que no te sepa guarda un secreto. Pero o sea, una persona que siempre te hacía hablando, paja. Que tú digas, mire, tú sabes que me dijo fulanito. Y tú dices, bueno, pero si te lo dijo a ti, pues tú me lo estás diciendo a mí. Vale. ¿Qué es eso? Ciertamente. Y uno lo hace. Es verdad. De repente la situación. No, yo no. Ah, está bien. No, yo sí de repente... Ah, es culpa. Depende de la calidad del secreto. Si tu secreto es una estupidez, que también pasa. Hay gente que cree que es una cosa importante, pero es una estupidez. Bueno, de repente no lo guardo, lo siento. Pero la mayoría de las veces sí. A mí, coño, que le guste el guaco. Que siga mucho Marco Música, Viera la Maderín, no sé qué. Porque es un estilo de humor que yo no manejo. Ok. O sea, esa gente la tengo medía. ¿Sabes qué pasa burda? Que me mandan... Bueno, ya no tanto, pero de repente estás hablando así con alguien, cuadrando y te empiezan a mandar videos de esa gente y te dicen, ay, mira esto, qué risa me dio. Y tú te tienes que reír por compromiso. Ah, no, el que me faltó. Que cuando es Día de San Lucas, pon una foto feliz de San Lucas. Sí, chocopadre, eso no me gusta. Eso no me gusta. Ahí piro. Empiezo a meter los papeles para no. Ha pasado. Yo conozco gente. Bueno, que tenga hijos también. Conozco gente que tenga relaciones, que tiene relaciones de años. Y de repente, mira, vamos para la iglesia. No, 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 no. No, no, eso no me gusta. ¿Qué es eso, chamo, para la iglesia? Eso no me gusta. Mira este, este me gustó. Me gustó, no porque estoy de acuerdo, sino porque se puede hablar de esto. Ajá. Que tenga el azul de WhatsApp desactivado. Coño, buen red flag, buen red flag. Pero yo no estoy tan de acuerdo con que sea un red flag. Yo lo he pensado últimamente varias veces así como que lo voy a hacer. ¿Para qué? ¿Qué ganas con eso? ¿Qué ganas? Cuando yo no quiero responderle a alguien, le dejo su azul, weón. Pero es que no es por responder. ¿Para qué quiere decir? ¿Para qué sabe qué estaba pensando yo? Para que no caiga en especulación. Ay, habrá visto, habrá no visto. Mi razonamiento, mi razonamiento fue. De repente, tú me mandas un mensaje. Ajá. Y me dicen, mire Rey, necesito tal cosa. Y yo te voy a responder. Pero ahorita no. Entonces, si yo no tengo el visto activado, yo me meto para ver qué es lo que tú quieres. Y yo, ah, ok. Y te respondo después. Es una estupidez muy personal. Bueno, yo hablo con gente que tiene... Pero puede tener diferentes motivos para quitar tu visto. Yo hablo con gente que no tiene el visto y es eso. Porque, coño, no la quiero responder ahorita. Y puede entrar a conversación con confianza. Mira, yo he escuchado. No, es que yo lo tengo. Para no saber que me dejaron en visto. Eso es alto red flag. Peor todavía. Peor todavía. Peor todavía. Sáqueme en cuenta de los red flags también. La gente no sabe muy bien qué es un red flag. Y debimos haber empezado con esto. No, bueno. Si no lo entiendes. Ya lo empezaste a entender, creo yo. Porque vi gente que dice que... No, mami. Te haré demasiado red flag. ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué? Vamos a montar una cortina diciendo que es un red flag con un voice ahí. Vamos a hacer un screenshot de Wikipedia. Está muy bien. El chico es un genio. Se acabó ese pedo. Por eso es que nosotros tenemos aquí a David. Ustedes no tienen a un David. Yo sí. Cuando vayan por este minuto van a decir, ah, por eso fue que pusieron esta baña. Claro. ¿De qué estamos hablando? Los red flags. Bueno, porque me di cuenta de eso. Mucha gente está con eso de que... Mami, tú eres demasiado red flag. Ay, no. Yo soy un red flag. La gente no es red flag. La gente tiene red flags. Bueno, depende de la gente. La gente que es un red flag andante y un rubio. Pero es una expresión de distinto que tú dices... Bueno, pero si es un mamagüeo también es una expresión. Mira, ¿sabes que estaba hablando de los tipos red flags? Se han visto casos. Aquí esto lo conseguí en Twitter y me encantó. Si hablamos de red flags, hay red flags laborales. Comienza la persona. Si en un puesto de trabajo el personal no dura y siempre lo están cambiando... ¡Pues güera! ¡Huyan! 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 Usted no tiene nada que hacer ahí. ¡Responde los correos! ¡Los van a votar! ¡Los van a votar! ¡Responde a los correos! ¿Tú qué trabajas? Yo no, yo soy podcaster. ¿Pero tú qué trabajas? Tiene así un red flag de trabajo. ¡Mario, mío tengo varios! Pero que tú dijeras, si yo... Si yo... No, tú de empleado. Ajá. Viendo hacia arriba. Ajá. Que tú dices, si yo veo que un jefe hace este tipo de cosas... Pero no sé, mis jefes son excelentes. Pero tú has tenido jefes antes. Yo tenía jefes. Sí, sí, yo tenía jefes antes. Puedo hablar mal de ellos. Puedo hablar mal de ellos. ¿Estoy yo, por ejemplo? ¿Tú fuiste mi jefe? Soy. ¿En qué? ¿Qué pasó? Te he usado a la fría. Dale, pues. Dale, dale. No te pagas este mes, por cierto. Que tiene un bigote raro. Bueno. Yo iba a decirte, déjate el bigote para la semana que viene. La semana que viene se ve bien. Ah, pero no sé, marico. Coño, que diga que sí a la final. O sea, mi jefe dice ese tipo de cositas. Vi muchas cosas así de que... Un tipo puso así, lo leí de un tipo. Ajá. Que era un tipo de... Un tipe, un tipe. Es calvo. Hay calvo también. Ajá. Deben ser los mejores. Bueno, llega el tipo y pone así como red flag. Que diga hubieron o han habido. Chamo, por favor. Tú lo que eres un cogido, ¿vale? Coño, como muy... Muy estricta esa vaina. Es muy específico. O sea, yo me imagino el tipo hablando así con la hija. Coño, red flag, marico. Y el tipo que hubieron. Se me cayó un hilo. Pero el carajo es lo que pensó. Se me cayó un hilo, lo vale. Oh, mano. Ah, coño. Verga, que salga el sábado, domingo, lunes. O sea, que vaya de rumba así de jueves. ¿Te parece red flag? Jueves, viernes, coño. Pero me parece como cansón. Estamos en la edad, chavos. Somos unos pavos. Pero tú dices que no se tome ni un descanso nunca. Que no se tome la fea. Del viernes hasta el domingo. Sí, marico. Bueno, el viernes hasta el lunes. Pero el lunes es la madrugada. No, y el lunes es el lunes feriado. ¿Este? Este. Ahora que es 5 de julio. Y es de lo que tú no eres. ¿Qué es eso? Creo que es el día del trabajador. No, chico. Usted no quiere el rolo de bruto. ¿Cuándo es? ¿Está viendo? ¿Cuándo es? Oye, la madre. ¿Será que aquí lo que es geografía y efeméride? Otra vez, no, efeméride. Estoy bien jodido. ¿No es que hacía el firma del acta de la independencia? No hay nacida, es política. ¿No es el día del trabajador? No vale. ¿Cuándo es el día del trabajador? No sé, pero yo no trabajo. Bueno, ese no es tu libro. Es por eso que yo trabajo y no estudio. Red flag. Que no estudie. Que no sepa estar sole. Ajá. Sole. Y esté con cualquiera con tal de estar con alguien. Me parece red flag. Bastante valio. Sí, sí, sí. Es valio. ¿Chamo? Y es real. A su tiempo, vale. Tú puedes tener amigos. Puedes tener amigos. Si tú quieres hacer cositas, si tú estás buscando la candela, lo puedes buscar la candela sin tener un novio y una novia. ¿Y te la van a dar? Hazlo. Si tú sabes buscarlo, lo consigues. Y si no, tú le dices a tu mamá y tu mamá te dice, si me paro y lo consigo. Chiste de mamá. No, pero en este contexto no me gustó. Imagina a la mamá buscándole novia. Bueno, pero ahí mamá que hacen eso, buscando a la novia a los hijos. Hay mucha mamá que le... Claro. Y me preguntan, miren la novia. Miren la novia. Miren la novia. Miren la novia. No hay. No hay. Bueno, esta es la que no le da las gracias. Mira, red flag. Que tarde en contestar para hacerse el interesante. Mierda, ese está buenísimo. Viste, sé cómo lo conozco. Cómo lo conozco. Y se ha hecho también. Ya no. Porque uno va creciendo, red. Yo no lo hago, pero yo creo que yo soy muy ansioso para dejar un mensaje ahí. Si yo tengo el mensaje ahí, tengo el teléfono en la mano. O sea, si tengo... Si estoy haciendo una vaina y tengo chance de responderle. Pero estoy haciendo una vaina, termino de hacer mi vaina. Porque yo creo que la clave es eso. Pero tengo la opción de responderle. Exacto. La clave está en la parte que dice hacerse el interesante. Si tú no puedes responder, bueno, no pasa nada. ¿A quién coño más le interesa que no le respondan? Bueno, pero cuando nosotros estábamos en el colegio, cuando nosotros estábamos en el colegio, eso era algo que se decía. Sí. Claro, pero... Y que tú le escribas una gea... Eso depende de tu madurez. Y después no le escribas más. Claro, pero eso depende de... Chamo, estamos en el 2021. A ese entonces sí, pero... Las muchachas también pagan la cuenta, ¿vale? Y las muchachas también pueden invitar a salir, chamo. Invítenme. Me pagan. Un café. Claro. Pero me avisan contigo el papayocuado. Para afectarse. Para afectarse para resolver. Ya dijimos que eso lo puedo hacer rápido. Mira, tú sabes que... Claro, yo tengo los i encima, además. ¿Tienes la afectada ahora? Yo en el neceser tengo una afectada. Tiene una ojilla encima. Te lo prometo. Así mismo, tiene una ojilla encima. Si no fuera tan rebuscado para mí hacerlo, lo busco... No, mentira, porque ahorita no lo... Porque como estamos en cuarentena, no lo tengo al día. No lo tengo al día. Porque uno tiene que renovar su neceser. El neceser y un koala. Este está increíble, porque este trae un insight. Encima que tú dices, bálvaro. Que tengan el perfil, good vibes, pura buena vibra, buena vibra y todas sus variantes. Oh, no. Mira, esto me encantó tanto. Yo no sé quién es esta persona. En Twitter sale como Estefi. Te tengo un reflack. Te tengo un reflack. Estefi errote. Arroba Andrea ALBBB. No sé quién eres, no sé si nos ves, pero me encanta tu capacidad de observación. Me puedes invitar a un café. Bueno, ese reflack lo puedo pegar con uno. ¿El de la gente del Caribe? No, que tenga un estado, una vida, una vaina con una letra de Cancerbero. Y ya es en la Cancerbero. Yo creo que en general, Cancerbero, Lipsupa, Big Soto, a todos los amo, a todos los escucho. Pero no están para poner. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, esa gente. La vida es un freestyle. Ahorita. Miguel, 22 años. Venezolano, carajo. La vida es un freestyle. Ahorita con esa gente que pone buenas vibras y tal. ¿Sabes qué? Yo la escuché hoy, divina. Esta frase... Ah, bueno. ¿Esos muchachos qué? Prolesionados. Mira, está una también que gente ponga en su perfil caribeño, del Caribe. ¿Sí? Del norte al sur. Más 58. Del sur del norte. Entonces, son cosas que tú hiciste. Marico, esa vaina, menos mal que yo no me tatúo, weón. Porque yo me hubiera tatado una vaina así. Yo lo hice en su momento. En su momento yo era del Caribe. Sí. Yo no soy del Caribe. Yo no era del Caribe. Ahora soy host. De la Bala Fría Podcast. Ahora soy de los leones. No, magallanero, maldito. Mira. No caes a huevo. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Estás viendo mucho ahí? 27. No, y tú quieres ir a nada. Compay. Estamos. Yo sí. Mira esta. Pesada. Que diga. Es que yo soy así. Dame este y otro refragma. Bueno, estás escuchando. Bueno, entonces. Este y dos más. Ok, dale. Que diga. Es que yo soy así. Es que yo soy así. No le hagan a ver con los meseros. La gente. Es que yo soy. La gente que dice. Es que yo soy sincera. No sé qué. No sé qué. ¿Y tú sabes cómo lo rematan? Para ver. Tú eres así. No. Porque yo soy así. No, no. No, no, no. Pero la gente que dice. Es que yo soy sincera. No sé qué. Va a encantar. Y lo que haces es hablar mierda. Tú puedes ser sincero si eres un maldito. Pues por lo menos tú cuando olías mal. Yo era sincero maldito. Y te decía. Rey, hueles a mierda. Y se lo decía a la jeva. Él lo hablaba con una chica. Con una chama. Y yo. Mira, Rey. Hueles a culo podrido. Bueno. Esas no eran las palabras. Pero así lo sentía yo. Pero si era feo. Entonces era como. Estás bien feo. Eso pasó en 2013. También. Me quiero cancelar por una de las que pasó en 2013. Mira, voy a meter tres más. Porque este es cortico. Aquí es para ver a la camarilla. Es un red flag que solo me quiera ver a las 11 de la noche siempre. Complicado. Bueno, complicado. Esta, esta. Yo creo que aquí nos podemos desplayar. Porque esta no la entendí. Pero yo creo que ahí es culpa mía. Que en una conversación no te haga ni una pregunta. O solo las haga para responder por ti. ¿What? No entendí. ¿Qué la hizo? No, esta es una persona que no conozco. Pero tú le puedes llegar a una persona. O sea, yo entiendo que es chévere interesarse por la otra persona. Y tú haces preguntas. Pero no entendí la segunda parte de que solo las haga para responder por ti. Para responder por ti. A lo mejor algo así como. Tú estudias. Yo estudio en la central. Tú sabes que en la central nunca vemos clases. Tú sabes que en la central se queman las cosas. No, no, no. Tú sabes que en la central. Que pregunta como que no quiere la cosa para él decir la vaina que. Así lo veo yo. A lo mejor. Bueno, si estoy diciendo una estupidez. Claro, claro. Corríjanme. Si es así es alto reflect. Es más. Para que la gente comente. Si llegaron hasta acá. Que la gente que llega hasta acá es la gente que nosotros más queremos. Comenten. Reinaldo hiciste una estupidez. Mira, y esta. Yo creo que ya con esto podemos cerrar porque esta es la parte que yo dije. ¡Ay, coño genial! ¡Ay, coño genial! Eso fue lo que tú dijiste. ¡Ay, coño genial! Todo lo contrario. Pa' ver. Red flag. Dos puntos. No sabe inglés. Ah, no vale. Pero por favor. Andá para el carajo. ¿Estás buscando tú? ¿Tú estás buscando un empleado? ¿Pajúas? Digo pajúas porque es una mujer. No, vamos a meterle pajúes. Aquí no se habla ni. ¿Estás buscando empleados de pajúes? Aquí no vamos a hablar ni de nacionalidades ni de sexes. Ya tenemos click. Mira esta. Esta me encanta porque tú estás consciente que yo hice esta observación hace mucho tiempo. Ajá. Que un cerro para Hollister es la mayor red flag del mundo. Sí, lo es. Hombre con ropa Hollister. Es un hombre yagashi, brother. O que la novia lo viste, que también es válido. Si tú quieres vestir a tu novio Hollister. Tú no. Ese coño, vale. Esto parece. Es que uno convive. Este dicho. Esto parece comentarista meridiano con chistes personales. Este chiste es para cuatro personas. Qué horrible. Pero estamos aquí. Que viva su vida siguiendo lo que le dice al horóscopo. Ah, bueno, que tengo un red flag. A ver. Que use camisa Columbia. También. No es para el carajo. Pero yo creo que también. Ese es muy personal. Yo creo que la camisa Columbia es la camisa Hollister de la persona que tienen como ocho años más. No es para el carajo todo lo que tiene camisa Columbia. O sea, Hollister es entre 18 y 24. Yo use una camisa tipo Columbia y fue una perdición. Y con esto nos despedimos. Listo. Listo. Pero tú vas a despedir por mí. Ah, yo quiero despedir. Bueno, pero ¿vas a despedir? Yo quiero despedir. Despide. O tú tienes algo preparado por la despedida. No, no, no. No, no. Nunca tengo nada preparado por la despedida. Bueno, muchas gracias. Porque no es un adiós. Ah, bueno. Es un hasta luego. Dale, pues. No, no, no. Miguel. No, no. Pues se me ha creado. Se me ha creado. ¡Guardia! Se me ha creado mal. ¡Guardia! No, porque sé que voy a hablar y me voy a interrumpir. En venganza. Te lo prometo que no. Te lo prometo que no. Ajá. A la gente que llegó hasta aquí. Dios los guarde. Suscríbanse. Denle like. Compartan. Comenten. Síganos en nuestras redes sociales. Arroba la bala fría. Poden Instagram. En Twitter. La R Guevara en Instagram. Y en Twitter también. Y en Twitter también. Miguel piso la serie. Yo tuiteo. Yo escribo cositas. En Instagram. Y Fagustradamus en Instagram. Que se vienen cosas buenas por ahí con Fagustradamus. Se vienen cosas buenas. Ten pendientes. Ya tenemos cámara nueva. Tenemos cámara nueva. No estamos creyendo en nadie, marico de panito. Escúchenos en Spotify también. Bueno, no nos escuchen en Spotify, pero síganos. Para yo ver esos números ahí. Por cierto, para la gente de Spotify deberíamos hacer un playlist, unas cositas. Ya, pues yo voy a pegar un crítico ahí. Coño, vamos a hacer un playlist. Vamos a hacer unos créditos para la gente de Spotify. Y bueno, chao, pues. Los quiero mucho. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya.